¡Suscríbete al canal! Me atraso mucho, además la plataforma de Youtube me tiene muy quemado, muy desenamorado Creo que no están haciendo las cosas bien y por eso, pues bueno, es otro de los motivos que hace que me vuelque más en mi canal de Twitch, ¿vale? En mi canal de Twitch, donde suele estar habitualmente haciendo directos, os podéis pasar por ahí Os dejo un link en la descripción de este vídeo para que podáis ir directamente y bueno, me sigáis ahí Y prefiero hacer directos, interactuar con la gente que estar un montón de horas haciendo un vídeo como este que vais a ver ahora mismo Y que luego Youtube te lo entierre, te lo oculte, ¿vale? Así que ese es uno de los motivos, pero aún así procuraré, lo vuelvo a decir, sé que en todos los vídeos digo lo mismo Pero es que de verdad procuraré hacer más vídeos más habitualmente, ¿vale? Así que chicos, hoy lo que toca es un pedazo de vídeo guapísimo que creo que os va a gustar un montonazo Y es, digamos, un listado de los juegos de Play 3 que yo os recomiendo jugar sí o sí Creo que son 10 jugazos para Play 3, creo que los tenéis que jugar por narices Porque si no disfrutáis de estos juegos, os vais a perder una parte muy, muy importante de la historia de los videojuegos, ¿vale? Así que ahora vamos a ir con ellos Antes deciros que esto no es un top, no van ordenados de mejor a peor ni nada de eso Simplemente son 10 juegos que yo considero que son imprescindibles en la plataforma Play 3 Ya sabéis que tenemos en el canal un vídeo que habla de lo mismo pero con juegos de Play 4 Os dejo un enlace por aquí arriba para que le echéis un ojito a ese vídeo Y bueno, espero que os guste lo que vais a ver Os comento que si no estáis de acuerdo con la lista, si creéis que tendrían que estar unos juegos, quitar otros, cualquier cosa Me dejáis un comentario por aquí abajo en la sección de los comentarios y me decís cuál sería vuestra lista, ¿vale? Y nada más, chavales, espero que os guste el vídeo Si os gusta, ya sabéis, dadle un like y suscribíos para ser uno más de la familia de CharlieBoyGames Os veo en Twitch, no lo olvidéis Nada más, chicos, empezamos con este pedazo de listado ¡Allá vamos! Pues bueno, chicos, comenzamos nuestra lista con un juego brutal que poco hay que decir de él Que es nada más y nada menos que el GTA V Que es el segundo juego más vendido de la historia de los videojuegos Solamente por detrás de Minecraft Así que es un juego que todo el mundo conoce, a todo el mundo le ha encantado Un pepinazo de Rockstar que ya venía dando fuerte desde la Play 2 Con el San Andreas, el Vice City y unos cuantos más Y es un juegazo increíble en el que, pues bueno, te puedes mover por un mundo semiabierto Puedes hacer misiones, puedes llevar a distintos personajes Y al final, pues lo bueno del juego no solamente las misiones que puedes hacer y todo esto Sino que la sensación de que haces lo que te da la gana, ¿vale? De que entras en el juego y puedes hacer cualquier cosa Desde robar un coche, meterte en tiendas, liar la parda Golpear a la gente que va andando por la calle Y puedes interactuar con, o sea, es increíble Es un juego que a todo el mundo le ha gustado Pues por esa sensación de libertad que te da cuando entras Que puedes hacer prácticamente lo que quieres Así que es el primer juego de la lista Y un juego que sí o sí tienes que tener entre tus juegos de Play 3 El segundo juego de nuestra lista de 10 juegazos para Play 3 Es nada más y nada menos que Skyrim, chavales Skyrim de la saga de Elder Scroll Es brutal, es un juego increíble Está basado en una temática tipo rol Pero en mundo abierto Donde, pues bueno, puedes hacer un montonazo de cosas Lo mismo que en el GTA puedes interactuar con todos los personajes Es un mundo abierto Puedes moverte por donde te dé la gana Tienes un montón de misiones, un montón de cosas por hacer Puedes cargarte monstruos Puedes, bueno, bueno Es que lo que puedes hacer con ese juego es increíble Y por eso triunfó en su momento Y fue una maravilla Otro juegazo imprescindible que tienes que tener en la Play 3 Es un juego que mejoró muchísimo Lo que se había visto ya en Oblivion La anterior entrega de la saga Y eso que era difícil Y aún así lo mejoró Porque es un juegazo enorme Increíble ¿Qué más deciros de él? Pues bueno, que es un juegazo en el que te puedes enmarcar En un montón de aventuras Puedes hacer un montón de cosas Y lo más importante Que las decisiones que tomas Van a influir en el resultado final Así que, ya sabéis, chavales Si no tenéis este juego Lo tenéis que conseguir Sí o sí El tercer juego que os recomiendo para Play 3, chavales Es una verdadera joyita de Rocksteady Es nada más y nada menos que Batman Arkham City Un juego brutal Increíble Que me encantó cuando lo jugué Porque aparte de mantener Ese aspecto oscuro de Gotham City Ese aspecto oscuro que se había dado, por ejemplo En la película El Caballero Oscuro Pues mantiene un montón de cosas Que ya venían de Arkham Asylum Como por ejemplo El sistema de combate O los gadgets que utiliza Batman, ¿vale? O sea, es una verdadera pasada Los gráficos son guapísimos Es un juego increíble Donde tienes mucha más capacidad de movimiento Que en la entrega anterior Y te puedes mover por un distrito entero de Gotham No es mundo abierto Pero sí que sientes Esa libertad de poderte mover Por un montón de escenario Un montón de mapa Es un juego que vale muchísimo la pena que juguéis Y por supuesto Os lo recomiendo Entre uno de los 10 juegazos de Play 3 Que tenéis que jugar El cuarto juego de esta lista, chicos Es nada más y nada menos Que Dark Souls 2 Un juego increíble De From Software Que, pues bueno Supongo que todo el mundo conocerá Pero por si alguien no lo conoce Que sepa que es un juego Estilo RPG Un juegazo brutal Con una temática Bastante oscura Es un juego Con una dificultad Muy alta Que parte De la entrega anterior Del Dark Souls Y pues bueno Aunque es continuista Aunque sigue bastante La estela del juego anterior Incluye algunas cositas nuevas Que hacen que sea Pues bastante más jugable ¿Vale? Por ejemplo Que te puedes teletransportar A distintos sitios Tiene como unos portales También tiene elementos Que te permiten recuperar más La salud Tienes misiones Que puedes hacer De la forma que te dé la gana No tienen por qué ser En un orden concreto Eso, pues bueno Te permite mucha libertad Y el mundo que exploras Es enorme ¿Vale? Es enorme Lo amplían bastante Con respecto al Dark Souls 1 Y bueno Es un juego que Prácticamente todo el mundo conoce Y si no lo has jugado Pues no sé a qué narices Estás esperando Porque lo tienes que jugar ya El quinto juego Que os traigo en esta lista Que como os podréis imaginar Son todos pepinazos Es nada más y nada menos Que Assassin's Creed 4 El Black Flag Chavales El Assassin's Creed De los piratas Que es posiblemente Para mí El mejor Assassin's Creed Que ha salido Hasta el momento Es una joya de juego Es increíble O sea La cantidad de cosas Que puedes hacer Tanto misiones principales Como secundarias Es una burrada Aparte ya sabéis Que podéis Montaros en barcos Podéis Capitanear vuestro barco Ir a distintas islas Recoger mercancías Que van flotando Por el agua De barcos Que han sido atacados Podéis atacar A otros barcos O sea Podéis hacer una cantidad Brutal de cosas Y sigue manteniendo Ese aire increíble De los mejores Assassin's Creed ¿Vale? Así que para mí Es uno de los mejores Assassin's de todos Los que se han publicado Hasta la fecha Lo vais a disfrutar Muchísimo Los gráficos son bestiales La cantidad de personajes Con los que puedes interactuar Es una verdadera locura O sea Puedes explorar Un mapa enorme O sea Es una verdadera pasada O sea Os recomiendo muchísimo Que juguéis este juego Porque si no No vais a disfrutar De lo que es Un Assassin's Creed Puro Es increíble Tanto los movimientos El combate Los objetos Que tenéis que recoger Las cosas que podéis hacer Dentro del juego De verdad Recomendado 100% Un juego Imprescindible Para jugar En esta plataforma El siguiente juego Que os recomiendo Es una pedazo De maravilla Es un juego Brutal Que me sorprendió Muchísimo Se trata Del Castlevania Lords of Shadow Sobre todo La primera parte Un juegazo De Mercury Steam Que es que además Es una empresa Española Que hizo un trabajo Increíble Enorme O sea Es brutal este juego Os lo recomiendo 100% Y partimos de la base De que yo pensaba Que este juego Iba a ser malo O sea No creía que fuese Un buen juego Yo soy muy fanático De Castlevania Sobre todo De los juegos retro De hecho Yo juego videojuegos Gracias a ver La pantalla Del Vampire Killer Que era la versión Que salió Antes De la NES Antes del Castlevania 1 Salió el Vampire Killer Que es el mismo Pero para MSX ¿Vale? Para el sistema MSX De los años 80 Y a partir de ahí Yo me aficioné A los videojuegos ¿Vale? Y creía que este Lords of Shadow Ya había perdido La magia De aquellos Pues bueno De aquellos videojuegos Anteriores Aquella historia Y todo eso Pero bueno chavales Me confundía muchísimo Me confundía muchísimo Y es que este Castlevania Es increíble Es brutal Pero la ambientación La historia Los gráficos Los movimientos El combate Todo Todo es brutal Chavales Si os gustan Juegos Como Good War Tipo Hack and Slash Con esas armas Con esos movimientos Y tal Este juego Os va a alucinar Es que Es que es una verdadera Locura Además ya sabéis Que es un juego De Kojima Productions Así que Es un juego Que es increíble La historia Es una verdadera Pasada Que además Con la ambientación Que tiene Tipo vampírico Más luego Los objetos Que puedes conseguir Como puedes mejorar El personaje Empieza siendo Un personaje Bastante sencillito Y vas consiguiendo Nuevos objetos Vas subiendo de nivel Al personaje A los movimientos Que puedes hacer O sea Al final Acabas siendo Una bestia parda Y lo disfrutas Que vamos Que es una locura O sea Es un juegazo No os voy a decir Que sea el mejor El segundo El cuarto El quinto Esto no se trata De un listado De cual es mejor O cual es peor Simplemente os digo Que es un juego épico Que tienes que jugar En Play 3 Obligatoriamente Así que ya sabéis Castlevania Lords of Shadow El séptimo juego Que os recomiendo Es una maravilla Llamada Rise of the Tomb Raider Chavales Una joya Pero una joya Con mayúsculas O sea La saga Tomb Raider Para mi es una de las mejores Sagas de videojuegos De la historia Son videojuegos Que me gustan muchísimo Porque la temática De acción y aventuras Al igual que por ejemplo Uncharted Pues son juegos Que a mi Me encantan Pero es que este Rise of the Tomb Raider Lo lleva todo Al extremo O sea Lo lleva a la máxima potencia Es un juego increíble Tanto en gráficos Como la historia Los movimientos Todo 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 El mundo Que exploras O sea Es una verdadera Locura Lo que puedes hacer En este juego No es un juego De mundo abierto Es un juego lineal Pero es un juego Que tiene un montón De misiones secundarias Misiones principales Y al final Te va a mantener Enganchado Durante todo el viaje Que haces con Lara ¿Vale? Porque además También tiene puzzles Tiene acción Tiene peleas Tiene de todo O sea Es que es un juego Maravilloso Ya os digo que Los gráficos Que tiene este juego Están a un nivel Increíble Cuando reiniciaron La saga Ya con el Tomb Raider De 2013 Ya se veía Que la saga Iba a ser Vamos Iba a ser una joya Iba a ser una maravilla Pero ya con este Rise of the Tomb Raider Llegaron a la cima De hecho Creo que el Shadow of the Tomb Raider Que luego salió para Play 4 Ya no ha conseguido El nivel Que tiene este Rise Así que Si queréis jugar a un Tomb Raider Y divertiros muchísimo Y jugar a juegos tipo Uncharted Y cosas así Os recomiendo Que juguéis Rise of the Tomb Raider Porque vais a alucinar Es un juego Que no va a pasar inadvertido Y es un juego que Pues bueno Os va a dejar Un sabor de boca Buenísimo Nos acercamos A la recta final De este listado de juegos Que os recomiendo Para Play 3 Y que queréis que os diga Chavales Ninguno de los juegos Que viene a continuación Necesita ningún tipo De presentación Explicación Ni nada Pero aún así Pues vamos a comentarlos Un poquillo Porque bueno Puede que haya algún Despistado por ahí Que aún no conozca Estos juegos Vamos a ver El octavo juego Es nada más Y nada menos chicos Que The Last of Us Parte 1 Madre mía Chavales Este juego No necesita presentación Ninguna Todo el mundo Lo conoce Todo el mundo Sabe cuál es The Last of Us Posiblemente La mayoría Lo habréis jugado Y el que no la ha jugado Pues bueno No sé A qué narices Está esperando No sé A qué está esperando Porque es uno De los mejores juegos Que se han creado En la historia De los videojuegos Vale Gráficos increíbles La historia Es sobre todo La historia Es brutal O sea Es en un mundo Pos apocalíptico Es un hombre Que tiene que ir Con una chica Con una joven O sea No os voy a contar la historia Porque me imagino Que todo el mundo la sabrá Pero es que Es uno de los mejores juegos Que se han creado jamás O sea Es una verdadera joya El tipo de juego Puede que haya gente Que diga Pues a mí me habría gustado Que fuese el mundo abierto A mí me habría gustado Que se pudiesen hacer Más misiones secundarias O más misiones principales Posiblemente Puede que no sea El juego Más increíble Que hayas jugado en tu vida Pero la historia El cómo te atrapa El cómo te enganchan Los personajes El cómo te sientes Vinculado a ellos O sea Todo es una verdadera pasada Es un juego en el que Se utiliza muchísimo El sigilo No es un juego En el que tienes que ir a saco Pegando tiros por todos los lados Muchísimas veces Como no hagas las cosas Con cuidado Intentando pasar desapercibido No consigues avanzar Así que yo creo Que es un juego Que tiene todos los ingredientes Necesarios Para ser un juego Épico Sin necesidad De hacer Enormes alardes Como puede haber En otros juegos ¿Vale? O sea Es un juego que simplemente Por la historia Por la ambientación Por cómo te envuelve Por los personajes Ya te atrapa Ya está Ya con eso Lo consigue todo Así que Si no lo habéis jugado Pues bueno De verdad No sé qué narices Hacéis con vuestra vida Jugadlo Porque si os morís Sin jugar este juego Vais a ir al puto infierno Del noveno juego Que os traigo No hay que decir Prácticamente Nada Chavales Nada De nada Porque es uno de los juegos Más espectaculares Y más famosos Que se han creado Para la Play 3 Me estoy refiriendo A Good of War 3 Chicos O sea Un juego Mítico Un juego Que ya está Dentro del top 10 De los juegos De esta consola Y también De los juegos De la historia Posiblemente Es una maravilla De juego Que se sacaron De la chistera Los chicos De Santa Mónica Studios No es que hiciesen Nada nuevo Porque ya venían Del Good of War 1 y 2 Sigue en esa onda Sigue el hack and slash Pero es que está Tan bien hecho Los combates Son tan increíbles Las armas La ambientación La historia Los gráficos Todo chavales Todo 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 lo que tiene Good of War Es verdadera crema O sea Es una delicia Es increíble O sea Que voy a decir De Good of War O sea Es que el que no conozca Good of War 3 O por lo menos La saga Que ya os digo Que pues bueno En este Good of War 3 Se mejoran gráficos Se mejoran cosas Porque la máquina Es más potente Evidentemente Pero es que ya Veníamos de De una historia Increíble De un tipo de juego Increíble Que ha cautivado Pues prácticamente A la mayoría De los jugadores Que ahora mismo Pues juegan a consolas O sea Good of War Es leyenda Y este Good of War 3 Posiblemente Sea el mejor juego De esta leyenda Así que Poco más hay que decir Simplemente Que si no lo has jugado Juegalo O muere Y el décimo juego De estos 10 juegazos Para PS3 Es Nada más Y nada menos Que Uncharted Chavales Uncharted Como no podía ser De otra forma Me da igual Si es el 1 El 2 O el 3 Todos son increíbles Hay gente que le gusta Más el 3 Hay gente que le gusta Más el 1 El 2 O sea Cada uno tiene sus gustos Pero todos son Brutales La historia Los gráficos La ambientación Los movimientos Los combates Todo 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 Es brutal Chavales Esta saga No tiene desperdicio Es otra pedazo De leyenda Creada por Naughty Dog Y madre mía O sea Poco más hay que decir De Uncharted Juegos de aventuras Juegos tipo Pues bueno Indiana Jones Y temáticas así O también Muy parecido a Tomb Raider Aventuras Acción Buscar tesoros Encontrar objetos Repartidos por el mapa No son juegos de mundo abierto Pero tienes Muchísima capacidad De movimiento Puedes explorar Un montonazo Hay un montón de cosas Por ver O sea Es súper bonito Está súper bien conseguido Y sobre todo Ya os digo La ambientación Y la historia Os saca siempre una sonrisa Además siempre tiene Un tono de humor Enseguida te metes En el pellejo De Nathan Drake Del personaje principal Es un personaje Al que acabas queriendo O sea Es que es Es que es increíble O sea Es como estar en una película De aventuras Y ser tú El protagonista O sea Es una verdadera pasada Y os recomiendo muchísimo Que juguéis A cualquiera de ellos De hecho os recomiendo Que juguéis a los tres El uno El dos Y el tres Seguidos Y claro Os digo el uno El dos Y el tres Porque estamos hablando De la play 3 Que si incluyésemos La play 4 Pues os diría Que jugaseis todos Pero bueno Para la play 3 Uncharted La saga completa Es indispensable Lo tenéis que jugar Si o si chicos Así que aquí tenéis Los diez juegazos Que os recomiendo Hay alguno más Como por ejemplo Podríamos hablar de X-Men Origins Wolverine Que es un juego Hack and Slash También es una pasada Es un juego de acción Que me encantó Los movimientos Como va creciendo el personaje Todo Hay muchos más juegos Que os podría comentar Pero con estos diez Creo que tenéis suficiente Para jugar Durante unas cuantas horas Y poder saborear La magia Que tuvo la play 3 Y que aún La sigue teniendo Porque yo de hecho Es una de las consolas A las que más juego Así que Ahí tenéis mis diez juegazos Para play 3 Pues bueno chicos Este ha sido mi listado De diez juegazos Para la play 3 Que tenéis que jugar Si o si Si no os gusta Si cambiaríais algunos Si quitaríais unos Pondríais otros Cualquier cosa Dejadme un comentario Por aquí abajo Diciéndome Cuál sería vuestro listado De diez juegos Ideal Y así yo también Me enteraré De que es lo que os gusta A vosotros Y espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Dadle un pedazo de like Seguidme en Twitch Porque ahí estoy Muchísimo más activo Que en Youtube Y nos podremos ver Podremos hablar en el chat Podemos comentar de todo Y nos lo pasaremos genial ¿Vale? Y nada más chavales Si no estáis suscritos Suscribíos Y nos vemos muy prontito En el próximo vídeo Un saludete Y aguda Y aguda ¡Gracias!